Después de la derrota por la mínima de Ecuador en Buenos Aires, la prensa de ese país analizó el día de hoy el partido que hubo entre ambas selecciones. Los programas de ESPN y Taze Sports coincidieron en destacar cómo la Trif fue un rival durísimo de vencer en los 90 minutos, resaltándola como una selección que dará batalla en las eliminatorias cuando juegue de visitante. El orden defensivo de Ecuador no pasó desapercibido para la mayoría de programas internacionales, que pese a la derrota le dieron mucho mérito a cómo el mediocampo de Ecuador no le dio espacios a Messi, marcándolo correctamente casi todo el partido. También comentaron que si la Trif se vuelve fuerte de local, como lo suele ser en las eliminatorias, le auguran un gran camino rumbo al Mundial 2026. Además para los jugadores argentinos, el técnico también destacó lo mismo, fue un adversario muy difícil, les dio muy pocos espacios, no les dio espacios prácticamente, partió físico además, a Messi tampoco le dio espacios, no, no, cero de espacios le dieron a Messi. Juegan bien, seguramente se irá de local como les va siempre, que es muy buena selección, y tiene buenos jugadores, la verdad que ya los jugadores, para mí es mundialista Ecuador, así que... Y además buena postura, ¿no? Porque salió, salió... Siempre, siempre, los jugadores no juegan bien y tienen buen estado físico. Y tienen velocidad para las contras. Metió unos contragolpes. Pero Romero... Los centraron bien los centrales, los centrales de Argentina, muy bien. Sí, por eso lo tenés que ver, este partido se valora en ese sentido, ¿no? El rival... Mariano, nombren también al entrenador que lo planteó muy bien. Es asfixiante, cuando aparte tiene muy buen pie, tiene precisión en velocidad. O sea, vuelvo con esto, el nivel del rival, para mí resalta la victoria de la Argentina. A pesar de que Félix Sánchez no pudo contar con Piero Incapié en esta doble fecha de eliminatorias, el tricolor mostró su apoyo a la atriz desde Alemania, ya que en sus redes sociales en la mañana de hoy publicó un mensaje en Instagram, en donde por medio de una historia de la red social escribió, Dios los bendiga y proteja, vamos Ecuador. Adjuntando una foto suya con la indumentaria de la atriz. Ecuador jugará su próximo partido el martes 12 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 4 de la tarde, en encuentro válido por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!